¡Metan zoom! ¡Metan zoom! ¡Metan zoom, güey! ¡Vean, traza! ¡No mames! ¡Metan zoom! ¡Metan zoom! ¡No mames, gente! ¡Vean! ¡¿Están viendo?! ¡No mames! ¡Ruso! ¡Fer! ¿Esa madre es como un reptiliano? Sí, güey, ¿pa' qué? ¡A la bestia, a la cara, loco! ¡No oye nada! ¿No oye nada, Fer? ¿No? ¿Yo oí algo, güey? ¡Neta, no! ¡Mira, ruso! ¡Ven, ven, 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 güey! ¡Ahí hay una luz, güey! ¡Al frente! Sí, güey. Está arriba del cerro, güey. ¿Está arriba del cerro, güey? Esa luz está arriba del cerro, güey. Está en el cerro, güey. Allá no hay casa, no hay nada, güey. No, pues, si hubiera más iluminación ahí cerca, güey. Mira, güey, siempre se paran aquí así, güey. Truchamos a darle. Amigos, te quité aquí la pantalla, te quité aquí la pantalla, amigos. ¿Cambió de color? Sí. ¿Neta? Sí. Ah, no, está todavía, güey. Tienes que ya no la veo, güey. No, es que se paran, güey, en el monte, güey. Tiquitiqui a la pantalla, amigos. De TikTok, vamos a darle. Vénganse, morros, trucha con las culebras, eh. Aquí hay que tener paciencia, locos. Machín. Ay, no te pases, hijo. Allá arriba. Vente, güey, vente. No mames, güey. No mames, güey. Esa madre ya creció, ¿es la misma, ruso? Es la misma, güey. No mames, esa madre está redonda, güey. Está redonda, va, que sí, Fer. Y tiene fuego, güey. De que cambia, güey. O sea, prenden una. Se mueven, güey. A la bestia, güey. Mira, güey, no mames, güey. No mames. ¿Cómo que de repente sí da vuelta, no? Sí. No manches, locos. Vean, amigos, y esa está en la punta del cerro, eh. ¿Qué te digo, hijo? Que en la punta del cerro se paran, loco. Se paran en la punta del cerro. Es la segunda que ya mi pa y ya me andan cayéndolo así, güey. Esa madre se ve. Esa madre es la misma cosa. Y lo que le dices. O maniaca. Vamos, vamos a darle, güey. Porque ahorita vamos para allá y nos acercamos. Es que eso está, amigos, estamos hablando que eso está arriba, no sé cuántos kilómetros esté, pero está lejisísimo. Vénganse. Vénganse, vénganse. Vénganse, vénganse. Gente de TikTok, tiqui tiqui a la pantalla, amigos. Píquenle, píquenle machina a la pantalla, amigos. Píquenle machina a la pantalla. Denle, denle. Gente de Facebook, dejen su reacción, amigos. Aquí es de tener paciencia, hijo. Uy. Escuché como un portazo de algo, güey. Escuché un portazo de algo. Como si hubieran cerrado una puerta de un carro, güey. De golpe, güey. Simón. Como si hubieran cerrado la puerta de un carro, güey. Truchas aquí, ¿eh? Ey, ey. Morros, morros. La luz, la luz. Apáguenla. Vénganse, vénganse, vénganse. ¿Qué es esa madre, güey? Vénganse, morros. Vénganse. Vénganse. Vénganse, locos. Bestia, güey. ¿Qué pedo? Vente, Fer. Acércate, Fer. Mira, loco. Bestia, espérate, 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 espérate. Es luz, güey. Está saliendo esa madre de... Ay, mi mamá. No, mamá, ¿qué es esa madre, ruso? ¿Qué es, Fercho? Espérate, 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 espérate. Pero tiene manos, güey. Aguanta, 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 aguanta. Cállense, güey. Cállense, güey, cállense, cállense, güey. Cállense, 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 cállense. A la bestia, güey. Bestia, es un alien, güey. No mames, es un alien, güey. No, no, se habla tan largo. Ese, 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 ese es un... Ese ya lo he visto yo, ruso. ¿A ese? Sí, güey. Sí, ruso, yo ya lo he visto, güey. Ah, cabrón. Yo ya lo he visto, güey. ¿Qué pedo? ¿Ah, cabrón? ¿Qué pedo? A ver. Espérate, no sé, güey. A ver. Bestia, güey. Prendan luz. Prendan luz, prendan luz, prendan luz. Corran, 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 corran. Bestia, güey. Eh, güey, fue aquí, güey. Blanca. Bestia, güey, eso estaba aquí, ruso, irá. No, 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 no. De ahí, güey. Ira, güey. Sí, güey, no mames. Me arrepiento de lo que te dije, güey. De este, güey. Es loco, ese yo lo he visto, güey. Es uno plateado, güey. No, mames. Pero eso qué pedo. Uno plateado cabezón, güey. Sí, pero esa madre estuvo bien pasada. No, mames, güey. Salía como luz del, güey. Sí, güey. Y luego, güey, no, ese momento que hacía, güey, como que se quería regresar, güey. No, mames. ¿Lo viste, güey? Ah, no, que no, güey. Les estoy diciendo, güey. No, yo nunca había visto a esa madre. Esta madre está quemado, güey. ¿Está quemado era ruso? Sí, güey. Machín, le salía a luz, amigos, machín. ¿Hola? A ver, vénganse, güey. ¿Hola? Gracias, Rosé. Gracias, Rosé. ¡Hola! Buenas noches. Buenas noches. Hola. No mames, güey. No se ve nada, ¿verdad, ruso? Güey, pero otros días, ir a ruso, será como un portazo de una pinche nave el que escuchamos, hijo. Es que escuchamos un portazo, güey. No es un portazo, güey. Vio una luz para allá, güey. ¿Para allá? Sí. Sí, güey, para allá estoy seguro que vi una luz, güey. Espérate, güey. Espérate, güey, pero ya no vio nada, güey. ¿No viste tu hijo? No. No mames, qué perro se veía. Yo nunca había visto eso, ruso. Pero era una luz así, güey. Como si fuera un tipo portal, güey. Güey, yo nunca había visto un ser de esos, güey. ¿Hola? Allí enfrente, irá, pá. Ey, 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 ey. Enfrente, enfrente. Mira. Ruso, 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 ruso. No mames. Espérense, espérense, amigos. Zoom, 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 zoom. Metan, zoom, metan, zoom. Metan, zoom, metan, zoom. Metan, zoom, güey. Vean, graza. No mames. Metan, zoom, metan, zoom. No mames, gente. ¿Están viendo? No mames. Jálense, güey. Jálense, jálense, jálense. No mames, güey. Nada más trucha porque no se ve, güey. Agua con las culebras, güey. Trucha, trucha. ¿Qué les estoy diciendo, güey? No me creen. ¿Dónde está, güey? No mames. Es que está bien enmontado, güey. Mira. Miren, amigos, ¿dónde nos llega la...? Hasta la rodilla, gente. Ay, güey, te ando enseñando el chorizo, hijo. Miren. Vean, vean, vean. ¿Dónde nos llega? No, ruso, a ti te va a llegar hasta el cuello, hijo. No mames, güey. No mames, pero aquí está esa madre. No, no te nos vayas a perder, ruso, porque te nos pierdes entre la maleza, güey. Y valió madre, güey. Tú estás bien chiquito, güey. Vente, güey, córrele, güey. Por acá está más, será. Vente, güey. ¿Dónde era, güey? Por acá. ¿Hola? Buenas noches. Hola. Gente de TikTok. Te quité la pantalla. Gente de TikTok. ¿Qué les estoy diciendo, güey? No me creen. Ey, no se ve. ¿Dónde estaba, hijo? ¿Qué pasó? ¿Viste algo, güey? ¿Dónde? Acá atrás. ¿Atrás de ti? ¿Sí? Gente de TikTok. Voy a cortar. Véngase a... ¿Escuchaste eso? A Facebook. ¿Otra vez el portazo o qué fue? Esa madre. Esa fue como que... Voy a cortar. Gente de TikTok. Véngase a Facebook. Un Roblox. Un Roblox. ¿Qué, güey? ¿Neta? ¿Neta? ¿Pero en dónde lo escucharon? Sí, como para acá. ¿Para allá? Sí. A ver, jálense. Dale, güey. Ay, güey. Las espinas, loco. Truchas, truchas. Truchas. Amigos, jálense a compartir. Dejen sus reacciones. ¿Qué pasó, Ruso? Esa es una puta nave, güey. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Sí. ¿Estás escuchando? Dale, 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 Ruso. Dale, Ruso. Dale, Ruso. Dale, Ruso. Dale, Ruso. Hola. A ver, espérate ahí, Fer. Ya no se oye, güey. Pero sí se escuchaba, ¿no, güey? Se escuchaba bien machín, güey. Sí se escuchaba, vea. Se escuchaba bien machín, güey. ¿Sí? No es que se escuchó bien claro, hijo. Truchas, güey. Ya no se escucha nada, güey. Ya no se escucha nada, güey. Ay, no mames, hijo. Vengan, 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 vengan. Vean eso, vean eso, vean eso, güey. No mames. Raza. No mames, güey. ¿Están viendo? Sí, güey. Esperen, amigos. Esperen, esperen, esperen. Voy a meter zoom. Voy a meter zoom. Que no se me vaya. Que no se me vaya. No mames. Ahí está gente bien. No mames. Vénganse, 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 güey. Vénganse. Vénganse, güey. Hola. Hola. No mames, que me picó, güey. Ay, güey, me picó algo, güey. Las espinas, güey. ¿Las espinas? Aquí no hay espinas, hijo. Ah, sí, güey. Esas madres, güey. Y me picaron bien culero, güey. Ay, está bien, está madre. Ay, está madre. Bestia, güey. Espérense, amigo. Es que no podemos correr, ruso. Espérense. Vámonos despacio, locos. Y, miren, no, no, no hay que correr, güey. Ya si los vemos, los grabamos de lejos, güey. De todo, no creo que se deje agarrar, güey. No, hijo, para verlo de cerquita, güey. ¡Ah! Me vienen picando las espinas bien macizo, güey. ¡Ah, la bestia, güey! Por aquí está, a ver, arruzo. A ver, échenle, güey. ¿Eh? Tírenle, tírenle, güey. ¡Hola! Gente de TikTok, tic-tac-tac-tac a la pantalla. ¡Dale, güey, dale! ¡Sí, güey! ¡Échale! ¡Ay, cabrón, lo viene mi cagado! ¡Buenas noches! ¡Hola! ¡Dale, dale, hasta el final! ¡Ya te vimos! ¡Ya sabemos que aquí, que están aquí en la tierra con nosotros! ¡No hay nada, ¿verdad? ¡No hay nada, güey! Gente de TikTok, tic-tac a la pantalla, tic-tac a la pantalla. Tic-tac a la pantalla, amigos. ¡Sí! Como un golpe da, como un tronido, güey. ¡Pero cabrón, güey! ¡Oye! ¿Y eso fue enfrente de ustedes, güey? Pero escucha, se tiene un chingo de eco, güey. Como un buen de eco. Sí. Vénganse, güey. Vénganse, güey. ¿Escuchan eco? ¿A que se siente como que de repente, como si estuviéramos en un tubo, güey? Yo siento como que estamos así, como en una espera, güey. Así encerrado, no sé qué pedo. Como si estuviéramos en un tubo, güey. ¿A que sí? Sí, güey. Igualito. Se siente bien raro, güey. Eso nos está subiendo. ¡Ay, cabrón! ¡Hola! Ya no hay que correr, güey. Porque si no, nos vamos a espinar bien gachisísimos, güey. ¿Qué pasó? ¿Vieron algo? ¿Dónde, güey? ¿Dónde, dónde, dónde? Mira, acá. ¿Dónde? ¿Dónde, güey? ¡Ah, ven, 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 ven! ¡Vengan, vengan, vengan, vengan! ¡Vengan, vengan, vengan! No mames. Mira que el ruso aquí está enfrente, güey. No hay que correr, ruso. Grábalo, 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 grábalo. Grábalo, 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 güey. No mames, vean, 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 vean. ¡Ay, madre! ¡Ey! No mames, no corras, no corras, no corras, no corras, güey. No corras, no te muevas, no te muevas. Es que no, no, no nos ganamos nada corriendo, güey. No mames, mamita. No, güey. Ay, mamita, no mames. ¿Viste, Virgio? Clarito. No, güey. ¡Ay, güey! No mames, ya está acá, hijo. No mames. Sí, güey, neta, ¿lo viste? Ey, aquí sí puedes correr, mira, güey. Aquí sí podemos correr, güey. Ey, aquí atrás se metió, güey. A ver, guáchenle. Morros, morros, guáchenle ahí, guáchenle ahí. No, no hay nada. ¿No? No, pura hierba. Gente, TikTok, tiqui-tiqui la pantalla, tiqui-tiqui la pantalla. Jalense, tiren paro, tiren paro, tiren paro, tiqui-tiqui la pantalla, amigos. ¿Lo viste? Hijo, pero de allá se pasó para acá, güey. ¿No hay nada ahí atrás? No, güey. Pura hierba, pura hierba, güey. Mira, güey. Oye, otra vez tronó, güey. Un golpe. Tronó. Es que, ¿sabes qué? Truena ruso como, como, como algo, como, como tubo, güey. Sí, güey, pero no mames, güey. El eco es impresionante, esa madre, güey. ¿Cómo va a haber eco, güey? Y no es así como, así poquito eco. Se escucha. Ajá, bien hueco, bien cabrón, güey. A ver, vénganse, güey. Vénganse. Hijo, pero viste que es uno alto, cabezón, plateado, güey. Con esa madre. Y tiene unas manononas. Sí, güey, así la luz. Y se escuchó la, yo digo que es la nave, güey. Yo escucho. Sí, no. Pero esa madre está bien lejos del pinche cerro. ¿Qué pedo? Pues no sé, güey, pero. Es que se escucha como si tronara la tierra, güey. Como si salieran de la tierra, hijo. Gracias, Rosé. Como si salieran de la tierra, hijo. A ver, vamos, güey. Vamos, 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 vamos. Aguanten, aguanten, aguanten. Miren, tienen el ojo mejor para allá. Sí. ¿No traes tu lámpara en mano, Fercho? Y luego, ¿qué la traen en las pinches bolsas guardadas? ¿O qué? ¿Las quieren para una fiesta? ¿O para explorar? ¿Quieren pinches lucesonas? ¿Traen? Y yo con mi pinche luz pedorra. Y usted con la pinche lucesona en las nalgas. Gente de TikTok, tiquitiqui, la pantalla, amigos. Gente de Facebook, dejen su reacción. Esto, esto arriba, esto abajo. ¡Uy! ¿Apaguen las luces, Fer? Apaguen las luces, todas las luces. Todas las luces. ¿Apáguenlas? Aguanten, güey. Tenemos que aguantar, güey. ¿Siguen aquí? Ya te vimos. Aguanten, ¿me escuchan? Sí. ¡Uy! Escucha, güey. Es un pinche zumbido. ¿A que sí es un zumbido? Amigos, no sé si estén escuchando, pero es como un zumbido. Se escucha guau. Guau. Es como un zumbido, amigos. ¿Escuchas, Fer? Sí. Es como... Irá, Fer, 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 Fer. Arriba del monte, güey. Ay, cabrón. Arriba del monte. Amigos, se están viendo arriba del monte. Allá hay luces. Arriba, güey. Están dando vueltas. Esa madre es un... Esa madre es un pinche platillo, güey. Ay, cabrón. Esa madre es un puto platillo, güey. Se está moviendo. Irá, Fer. No, mames. La bestia, men. Mira. Ay, cabrón. Eh, güey. Si no me creen, güey. No, mames. No, ya te creo. No, mames. Ay, cabrón. No, mames, escucho un zumbido. Irá, 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 amigos. Ay, güey. Ay, cabrón. Ese fue un zumbido peor de zancudo. Me pasó por la oreja, güey. Ay, güey. No, mames, güey. Y es arriba del monte y está como girando, güey. No, esa madre... Está lejísimos, güey. Pero se escucha aquí fuerte, güey. Es que el eco, el eco que se escucha... Está cabrón. Hijo, hijo. Ey, 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 ey. Ruso, 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 ruso. Ruso. ¿Qué es esa madre, güey? ¿Qué es esa madre, güey? Mira. Vengan, vengan, vengan. Cállense, 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 cállense. Cállense, 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 cállense. Cállense, cállense, cállense. ¿Qué es esa madre, güey? Esa madre está saliendo a la tierra, güey. Ey, Ruso Esa madre es otra cosa, güey Ruso Fer Esa madre es como un reptiliano Ay, la bestia, la cara, loco No mames, Ruso Fer, ¿qué pedo es eso, güey? ¡Bestia! Espérense, espérense Luz Luz, 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 luz Luz, 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 luz No mames, güeyes ¡Iren, morros! ¡Iren! ¡Untan, untan! ¡No mames, morros! ¡Véganse! ¿Qué pedo, güey? ¡No mames, hijo! ¡Bestia, güey! ¿Vieron esa madre, güey? ¡Clarito de nuevo! ¿Vieron eso, Ruso? ¡Clarito, güey! ¡Ay, cabrón! Amigo, usted quítica la pantalla ¿Qué obole, güey? No, mano, ya no vuelvo a decir nada ¿Qué obole, güey? Les estoy diciembre, güey Ah, pero ustedes que no, que no Esa madre ¿Qué pedo es, güey? Ese es otro, me dicen acá, Ruso Escucha, güey Escucha Oye Eh, güey Están saliendo como de la perra tierra, güey Por eso truena, güey ¿Eh? Por eso tronará Pues escucha la tierra que truena, güey No, mano Se escuchan unos tronidones bien machín, güey A ver Jálate, güey Jálense, 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 jálense Por aquí, hijo, por acá Bueno Más o menos por aquí, ¿verdad? Por aquí, ¿verdad? Vente, Ruso Estarán saliendo como de la tierra Pone esta madre así, lo que lo lleva apuntado para abajo Están debajo de la tierra, dicen Hola Buenas noches Hola Este, ahora hay que cuidarnos de dos, güey ¿Y el plateado? No, ya esa madre se me da Esa madre desde que, como que, desde que se telecomportó Ay, qué pego ¿Y el plateado, güey? A ver, pongan Sí ¿Y el plateado, hijo? Ya no se ve, güey No se ve, güey, un carajo, güey ¿Aquí? Ah, no, es un árbol, güey Hola No había tanto humor ¿Eh? Buenas noches Hola Ey, ey Morros, morros Vengan, 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 vengan Vengan, vengan, vengan Vengan Qué obole, mijos Miren Miren, aquí, quédense, aquí, quédense, güey Que no sabemos qué es esa madre, güey Esa madre fue la que estaba ahorita, ¿no? Guachín, guachín Ven, 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 ven Ay, no mames No mames, güey No mames Da la cara rara Vete a la bestia No mames, güey Ve, 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 ve No mames Se metió a la tierra, güey Espérate, espérate Despacio, 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 despacio Se metió, se metió, se metió, Fer No mames Se metió, se metió No ¿Escuchaste ese sonido? Sí, güey Clarito Vénganse A ver Vente acá, Fer No mames Se metió a ira, güey Sí, güey Es un tato a la pinche hierba Qué pedo Buenas noches Se metió, Fer Clarito, grabé ¿A qué sí, ruso? Esa madre, güey No mames Y, güey, no mames No, esa madre Me da un chingo de miedo, güey No, 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 no Gracias, güey Ay, esa madre ¿Qué pedo hacemos con eso, qué? ¿Eh? ¿Con eso qué hacemos, qué? No sé, güey No mames No sé, güey No mames No mames Estoy cagado, güey Esa madre es un reptiliano, hijo Clarito Pero yo nunca había visto a esa madre, pa ¿Qué pedo con eso? Yo ya Mira, hijo Ese Yo me acuerdo que lo grabé una vez, güey ¿Sí? Pero solo una vez, güey Y al otro sí lo Sí, sí Sí lo he grabado Más veces, güey Sí lo he grabado más veces Pero se metió ahí, ¿no? Sí, güey No mames Nos está observando Sí, güey Se nos quedaba bien clavada esa madre, güey Se nos estaba quedando viendo, ¿a que sí? Sí, güey Esta madre se nos quedaba bien clavada ese rollo Pero ya recién, güey Pero se metió ahí, Fercho O pon de Siria O pon de Siria A ver, vénganse, güey Vénganse Vénganse, güey No, no, no Vénganse, vénganse Pongan Cambian luz A blanca, güey Gracias, Esmeralda Gracias, Rosé Amigos, ayuden a compartir Ayuden a compartir Respiran atrás de ti, dicen Amigos, me están grabando los muchachos Atrás de mí no hay nadie Y me estaban grabando cuando estaban hablando Los muchachos me están Me están grabando a mí Yo los estoy grabando a ellos ¿En dónde, hijo? Aquí en el pasto Ahorita se estaba aquí, pero ¿Qué? Que ven algo ¿Que ven algo? Sí Pues yo veo puras pinches ramas, güey Eh, güey En medio de esas pinches ramas No habrá como un túnel, güey No, yo no me meto ahí ¿Eh? Yo en esa madre no me fijo, ¿ya? A, 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 a ver A ver, deténme A ver A ver Ay Ahí está, ahí está ¿Qué? Ay, güey Oye ¿Escuchaste esa madre? ¿Esa madre otra vez fue otra puta nave o qué? Ay, cabrón ¿Escuchaste? Sí A ver, güey Se escuchó otra vez, güey Sí Como si, como si hubiera Como si hubiera Morros, 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 morros Morros, vengan Apáguen luz, apáguen luz Apáguen luz Apáguen luz Morros, vengan, vengan, vengan Vengan Truchas ¿Qué pedo, loco? ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pedo, güey? Morros, qué pedo, güey? Bestia, güey Bestia, güey Es un vato, güey Es un vato, güey Es un vato, güey Es un vato, güey Si le ve el chorizo y todo, güey Bestia, güey Vénganse, morros, vénganse acá Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Espérate, güey Ey Compa Compa Ey, ese, ese Ese era un vato, güey Clarito, esa madre Ese era un vato Ese era un vato, güey No mames, güey Ay, cabrón ¿Lo vieron? Clarito, güey No mames No mames, güey Madre, qué pedo con esto No mames, güey Esta madre ya me sacó de pedo, güey Ay, no mames Ya me sacó de pedo esta madre, güey ¿Qué pedo con esto, ruso? No, güey Pues si tú no sabes menos yo, güey Amigo, ya estoy bloqueado, güey Dice, pero tenía los pies raros, dice Esa madre, y se movía bien, ¿sabes cómo esa madre? Sí, güey, no mames Qué pedo con eso Bestia, qué pedo, güey Pero sale de aquí, era ruso Y está quemado aquí el piso, güey No, pues ya lo hemos dicho, güey Aquí está quemada esa madre, güey Está saliendo el piso, güey Guache, más allá está todo verde, güey No mames Ay, güey Ay, esa madre ¿Saben qué, morros? Vámonos al chorizo ya Vámonos, loco Vámonos, güey Vámonos, güey Me saqué de Ay, cabrón ¿Qué pasó? ¿Viste algo? No, siento como que vienen a casa Sí, se siente uno así, va Ay, mamita Se siente Ay, güey Hola ¿Saquen sus lámparas, morros? Ay, cabrón ¿Allá vi a alguien allá, güey? Ay, cabrón ¿Saquen sus lámparas? Hola Hola Ahí Iren Mira, mira Es un vato ¿Qué es esa madre? Buenas noches Buenas noches Vénganse Jálense, jálense Jálense, jálense, güey ¿Es alguien, güey? ¿Es un güey? Buenas noches Va encuerado, güey Vénganse Vénganse, morros Va para la salida, güey Güey, no mames Es un encuerado aquí, güey ¿Qué pedo? Va para la salida, mira, güey Por aquí, por el camino, güey Ya se va, güey No mames Pero es pura pinche hierba Mira, hijo Y no hay pisadas, güey Más que las de nosotros, Akira Mira No, mami No, no, mami Estoy cagado, güey No, mami ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¡Suscríbete al canal!